Ahora iniciamos el desarrollo de la unidad más voluminosa de la asignatura de microbiología agrícola que se refiere a fijación biológica de nitrógeno. De aquí en más vamos a seguir desarrollando en una serie de etapas todo este complejo tema que es fijación biológica. Los microorganismos que son capaces de hacer fijación de nitrógeno habitan una variedad de ambientes muy diversos. Por ejemplo, hay microorganismos y son muy abundantes en el suelo. También están microorganismos que habitan ambientes acuáticos, ya sea de aguas dulces o de mar. También encontramos en ambientes muy diversos, como por ejemplo puede ser el intestino de los seres humanos. No en todos, pero en algunos se han detectado algunas presencias de algunas bacterias que son capaces de fijar nitrógeno. Así que lo que verán es que es muy variada los microorganismos que son capaces de hacer este proceso de fijación. No son tan abundantes en relación al resto de los microorganismos, pero sí son variados. Nosotros nos vamos a tratar de concentrar en los microorganismos que habitan el suelo. Para iniciar el estudio de los microorganismos fijadores de nitrógeno que habitan el suelo, vamos a ver cómo se relacionan con las raíces de los vegetales. Este diagrama nos ayuda para ver cómo es la relación entre el vegetal y el microorganismo que está establecido en la zona radicular o no, o libre en el suelo, y cómo esto se vincula con la disponibilidad de carbono y energía para que se realice el proceso de fijación. En la parte izquierda de la diapositiva vemos que una forma de vincularse con los vegetales es el establecimiento de una relación simbiótica con el vegetal. En este tipo de relación se forman cavidades o verdaderos órganos de la planta que alojan a los microorganismos y que de esta manera establecen este tipo de relación. En este tipo de relación hay un intercambio de carbono y de nitrógeno que el microorganismo fija. Ese carbono y la energía que le suministra la planta huésped hacen que el microorganismo esté en las óptimas condiciones para hacer el proceso de fijación. Y por lo tanto las cantidades que esta relación alcanza a fijar van desde los 50 a los 400 kilos de nitrógeno por hectárea a año. En la zona central vemos las asociaciones de tipo asociaciones rizoféricas. ¿Qué es esto? Son los microorganismos que se ubican en la zona de rizósfera que nosotros vimos en la unidad 11. Algunos de esos microorganismos rizoféricos eran capaces de fijar nitrógeno. Y en esta zona la energía y el carbono es brindado a los microorganismos en esa zona a través de los exudados rizoféricos. Esta zona es más abundante en este suministro de carbono y energía a los microorganismos que el resto del suelo. Por lo tanto en esta zona la capacidad de fijación van de los 20 a los 30 kilos de nitrógeno por hectárea a año. En la parte izquierda, perdón, en la parte derecha lo que encontramos son los microorganismos que están libres en el suelo, que no están incentivados en la zona de la rizósfera y que viven y habitan a partir del carbono de la materia orgánica. Son los heterótrofos. Estos obtienen el carbono y la energía de algo que no es tan abundante en el suelo como es la materia orgánica y por lo tanto la capacidad de fijación va de 1 a 2 kilos de nitrógeno por hectárea a año. En cambio hay otros microorganismos de vida libre que son autótrofos. Estos son capaces de hacer fotosíntesis y por lo tanto suministran su propio carbono y energía a través de este proceso de fotosíntesis. Por lo tanto su capacidad de fijación es un poco más alta, de los 10 a los 80 kilos de nitrógeno por hectárea a año. Dentro de este grupo, del grupo de los autótrofos de vida libre, están lo que ustedes conocen como cianobacterias que algunas de ellas son capaces de fijar nitrógeno y fijar carbono, o sea, hacer fotosíntesis y hacer fijación de nitrógeno. Vamos a ver algunos ejemplos de microorganismos que pertenecen a los grupos de vida libre y los que están asociados a zona rizoférica. ¿Por qué los vemos juntos? Porque en realidad el microorganismo sea de vida libre o asociado a zona rizoférica no está determinado solamente por el microorganismo sino que a veces depende también de qué planta se trata. Entonces a veces organismos típicos de vida libre en algunas rizóferas pueden ser considerados de organismos rizoféricos. Por lo tanto esta limitación entre estos dos grupos no es tan clara. Como ejemplo vamos a tomar microorganismos quimioterótrofos como son Azospirinum lipoferum, Azospirinum brasilense. Estos microorganismos en realidad ya los conocen ustedes porque los vimos como siendo parte de los que se denominan PGPR. En realidad los vimos porque tienen una capacidad de producir fitohormonas y aumentar el crecimiento vegetal. Pero además de esto son capaces de hacer fijación de nitrógeno en forma de vida libre en la zona de rizósfera. Estos son microorganismos típicamente rizoféricos. Por lo tanto tienen su importancia. Si bien Azospirinum el efecto principal es considerado que es su capacidad de producir fitohormonas. A la vez es capaz de fijar una cierta cantidad de nitrógeno en forma libre. Otro microorganismo muy conocido como fijador libre de nitrógeno porque este es un típico fijador de vida libre es el Azotobacter crococum. Sin embargo este microorganismo en ciertos paspalum es capaz de habitar en zona de rizósfera. Por eso es lo que les decía, no es muy claro la separación entre qué es un organismo de vida libre y qué es un asociado a zona rizoférica. Otros microorganismos que la bibliografía cita como importantes dentro de los que no establecen asociaciones de tipo simbiótica son la veigerinquia índica y la dercia gumosa. La veigerinquia índica es un microorganismo que se lo estudia bastante en zona tropical asociado por ejemplo a gramíneas como es la caña de azúcar. También existen microorganismos fotoautótrofos. Estos fotoautótrofos que listé acá que son ejemplos nomás, anabaena, nostoposilatoria, son cianobacterias en realidad. Anabaena a veces se lo conoce como asociado de manera simbiótica a azola, que es un helecho que flota en las arroceras. Azola en realidad es un helecho y si bien hace simbiosis con azola no se lo considera un microorganismo simbiótico porque no se une simbióticamente al arroz, sino que está unido a otro organismo que es un helecho que flota en el arroz. Este tipo de fotoautótrofos son aprovechados en algún tipo de sistemas de producción de arroz porque se los produce, se genera una cierta cantidad de masa con gran cantidad de nitrógeno y esto se lo usa como fertilizante. No es conocido, por lo menos hasta el momento, que en los sistemas de arroceras en Argentina se utilicen las cianobacterias. En algún momento se hizo un intento, pero por ahora no hay productos basados en estos microorganismos. Vemos acá unas fotomicrografías que representan fijadores libres de nitrógeno que son autótrofos, como son las cianobacterias Nostoc y Oscilatoria. Vamos a ver ahora los microorganismos de tipo simbiótico que hacen fijación de nitrógeno en el suelo. Bueno, en general, la parte más importante desde el punto de vista agronómico es la relación que se establece entre organismos del grupo de los risobios y las distintas leguminosas. Y también vamos a ver, al final de la diapositiva lo encuentran, lo que es la simbiosis de franquia con algunas plantas que no son leguminosas. Dentro de la asociación risobio-leguminosa, la familia que agrupa los géneros más importantes es la familia risobiacias. Allí están listados algunos de los géneros de las risobiacias que forman simbiosis con leguminosas y que hacen fijación. Yo solamente seleccioné algunos de los más importantes, pero existen otros. Los géneros que vamos a ver son risobium, bradyrisobium, sinoresobium, mesoresobium y asoresobium. En estas dos diapositivas vamos a ver ahora la taxonomía de las risobiacias, algo del tema de taxonomía. En este caso lo que observamos son un conjunto de los géneros con las especies correspondientes de los risobios y el huésped en el cual nodula. Primero, antes de avanzar, voy a comentar que en realidad hay una marcada especificidad entre determinadas especies de risobiacia y a qué huésped o a qué tipo de leguminosa es capaz de establecer simbiosis. Esta especificidad es objeto de estudio por numerosísimos grupos de investigación a nivel mundial. Ya después vamos a comentar un poco por qué. Por lo tanto, este tipo de cuestiones, o sea, la relación entre las risobias y las leguminosas, la taxonomía de las risobiacias, es investigado muy profundamente por distintos grupos y por lo tanto la cuestión de la taxonomía está en permanente revisión. Es probable que dentro de un par de años aparezcan otros nombres o se reubiquen en distintos lugares. Por ejemplo, ustedes verán que algunos, que el año pasado los nombrábamos de determinada forma, ahora aparecen bajo otro género. Esto obedece a que no es que estábamos equivocados el año pasado, sino que ha evolucionado el conocimiento y hoy se los caracteriza de manera diferente o se los denomina de manera diferente. Vamos a iniciar observando a risobium. Las especies que nos van a interesar son fundamentalmente leguminosarum y dos biovariedades, la trifoli, que nodula a trifolium. Trifolium son los tréboles que se encuentran en muchas pasturas, trifolium repens, trifolium platense. Ustedes lo van a ver en forragicultura. Por lo tanto, este microorganismo es de interés y suele venderse en sobre para utilizarlo en las pasturas. También está el risobium leguminosarum biovariedad viceae, nodula pisum y vicia. Pisum es el género de la arveja y la vicia también es un cultivo que se usa como cultivo de cobertura en este momento en nuestra zona. Ahí hay otras especies que pueden ser de interés, pero bueno, como nodulan los porotos y por ahí los porotos no son de nuestra zona, lo podemos dejar como en segundo plano. Vamos ahora al género mesorrisobium. Mesorrisobium loti nodula los lotus, especialmente lo marqué en rojo al lotus corniculatum, que es el lotus que se hace para nuestra zona. Mesorrisobium ciseri, ciser arietinum o mediterráneum también para la misma, perdón, para el garbanzo, ciser arietinum es el garbanzo. Y lotus corniculatum es una especie de forrajera también importante para las zonas de menor calidad de suelo de nuestra provincia. Continuando con el análisis de la taxonomía de risodiáceas, vemos que tenemos ahí radiorrisobium japonicum, ese especialmente es el que le vamos a dar importancia a nosotros porque es el que se ocupa como inoculante para soja, que nodula en Glycine Max. También está el cani, pero nosotros en nuestro país no usamos el cani para la soja, ese es otro organismo que deberíamos conocer. Y después tenemos a Sinurrisobium, está Freddy y Meliloti. Meliloti es el que tengo marcado como importante porque es el que nodula en Medicago y Melilotus. Medicago es Medicago sativa, por ejemplo, la alfalfa y los Melilotus, los trébol de olor blanco y amarillo que ustedes ya conocen. Como agregado ahí al lado de Sinurrisobium, dice Encifer. ¿Por qué? Porque en realidad hoy día se está discutiendo si el nombre correcto del género es Sinurrisobium o Encifer. Probablemente hay muchos autores que dicen que en Sinfer es el que correspondería llamar a ese género, así que es probable que en el próximo tiempo aparezca en los inoculantes para alfalfa un nuevo género y en realidad no es que cambie el microorganismo, es el mismo que fue reclasificado. El último de las filas corresponde a Azorrisobium caulinodans. Este es un microorganismo que tiene una particularidad, forma nódulos caulinarios, o sea, forma nódulos en los tallos. Y eso se presenta en una leguminosa de zona tropical que es Esbaña Rostrata, que tiene importancia pero no en nuestra zona. Ahora sí vamos a ver algunas diapositivas que por ahí les van a ilustrar un poco esta taxona. En las próximas cuatro diapositivas vemos imágenes de la zona de raíz de distintas leguminosas y los nódulos formados en esta zona. Lo vemos en trébol, en lotus, en estas dos he agregado una barrita de un centímetro para que ustedes tomen idea de la dimensión de esos nódulos. Después tenemos imágenes de una soja muy bien modulada y también tenemos una imagen y una ampliación de nodulación en garbanzo. Aquí se muestran fotos de los nódulos caulinares que establece Azorrisovium con Sesbania. Estos nódulos son particulares porque se ubican en los tallos, como dije hoy, y es propio de una leguminosa tropical, por eso no tiene tanta importancia para nuestra zona. Antes de continuar avanzando con el análisis de la simbiosis de resobios y leguminosas y ver todos los pormenores de este tema, vamos a ver que existen simbiosis entre otros tipos de microorganismos fijadores de nitrógeno y plantas que no necesariamente o generalmente no son leguminosas. Aquí, entre los ejemplos principales de esto, está el establecimiento de simbiosis entre un grupo de actinomisetes que se denomina franquia con plantas no leguminosas, entre los cuales, por ejemplo, hay ciertos árboles como es casuarina, comtonia, alnus, también es otro árbol que establece este tipo de simbiosis. A esta asociación se les denomina actinorrisas y como estos árboles o arbustos que también son, no tienen una importancia forestal, la mayor aplicación que puede tener el género franquia generando un buen aporte de nitrógeno por fijación está en la recuperación de suelos y en la fijación de dunas. Entonces, para hacer recuerdo, cuando un suelo ha perdido materia orgánica, uno de los elementos que le falta fundamentalmente va a ser el nitrógeno, porque el nitrógeno, al igual que el azufre, son los nutrientes del suelo que están asociados a la materia orgánica. Ese nitrógeno, al estar no presente porque la materia orgánica se ha perdido como es un suelo degradado, entonces ha perdido materia orgánica, necesita capturarlo de otra fuente que no sea la materia orgánica. Entonces, en esos casos, un microorganismo que es capaz de asociarse con una planta que va a generar un buen volumen vegetal para aportar a la materia orgánica de un suelo que se estaría reformando o recuperándose, sería un buen aporte para ese tipo de recuperación. En este tipo de casos, se usa esta asociación franquia con estas plantas, que son árboles de arbustos, por lo tanto, aportan una buena masa para formar materia orgánica del suelo. Por eso, este tipo de asociación tiene utilidad en la recuperación de suelos o en la fijación de dunas. Ustedes saben que las dunas son esas montañitas de arena que, en realidad, para que no se vayan trasladando de un lado a otro, hay que vegetarlas o generar que la vegetación las colonice. Para eso, la asociación con franquia es muy útil. Vamos a ver ahora qué es lo que permite a estos microorganismos hacer fijación de nitrógeno. Estos microorganismos poseen una enzima que se denomina nitrogenasa, que está presente en los organismos diasótrofos y que es esencialmente constante a lo largo de todos los organismos que se han investigado, por lo menos por el momento. En general, tienen dos componentes. El componente 1 es más grande, tiene cuatro cadenas polipeptídicas, 28 a 32 átomos de hierro y dos átomos de molibdeno. El componente 2 tiene dos cadenas polipeptídicas y cuatro átomos de hierro. Estos dos componentes se unen y en conjunto constituyen una nitrogenasa y funcionan de la manera siguiente. ¿En qué consiste la fijación biológica de nitrógeno? En realidad, lo que va a ocurrir en este proceso es la reducción de una molécula de nitrógeno y se van a formar dos moléculas de amoníaco. Para ello, van a intervenir o van a ser utilizados electrones, protones y también se va a ver un gasto importante de energía que se ve por la cantidad de ATP que se usan en este proceso. Eso lo vemos en la ecuación global. Después la vamos a analizar más detenidamente. Lo que posibilitan enzima nitrogenasa con sus dos componentes es la realización de esta reducción con gasto energético importante por parte de la célula microbiana que realiza el proceso pero este proceso lo está haciendo a temperaturas y presiones compatibles con la vida. Lo que no ocurre en ningún otro sistema que no es en un microorganismo prokaryota que tiene presencia de esta enzima nitrogenasa. El funcionamiento de la nitrogenasa o lo que es lo mismo el mecanismo bioquímico de la fijación está presentado en este diagrama en el cual vemos que en realidad el proceso es un transporte de electrones de uno a otro en el cual intervienen el componente 2 en primer término y después el componente 1 para recién después entregárselo al nitrógeno molecular que de esta manera puede reducirse. En realidad hay un acarreador que en este caso se ve que es la ferridoxina puede ser también la flavodoxina este trae electrones al entregárselos al componente 2 esa ferridoxina se oxida el componente 2 al tomar el electrón se reduce y de esta manera va recién a pasárselo al componente 1 para que este traspaso ocurra se necesita el gasto de ATP por eso está indicado ese gasto de ATP ahí en el componente 2 en el punto en el cual pasa al componente 1 cuando el hierro del componente 2 entrega los electrones al componente 1 esto se oxida el componente 2 se oxida y el componente 1 es el que se reduce tomando los electrones cuando se los va a entregar al 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 nitrógeno para que este se reduzca entonces si el componente 1 se va a oxidar en este traspaso o sea cabe aclarar que este este traspaso de electrones estas vueltas de electrones se van haciendo de a una y los acarreadores de esos electrones son los átomos de hierro el sitio activo de la nitrogenasa es el molibdeno en este sitio se pega el nitrógeno molecular y va recibiendo de a uno por vuelta los electrones que le van transferiendo primero el componente 2 y después el componente 1 o los hierros o los átomos hierros del componente 1 de esa manera da al menos 6 vueltas para poder hacer la reducción en general hay que aclarar que en realidad hay cierta reducción extra que se debe hacer en el proceso bioquímico de la fijación porque siempre previo a que se reduzca una molécula de nitrógeno gaseoso debe haber una reducción de hidrógeno por lo tanto hay un gasto extra de energía en esa reducción de hidrógeno el proceso general de fijación de nitrógeno consiste de la reducción del nitrógeno molecular como se ve en la primera de las ecuaciones con la incorporación de 6 electrones 6 protones y con el gasto de 2 ATP por cada electrón incorporado por lo tanto se gastan 12 ATP para formar 2 moléculas de amoníaco y la liberación de ADP más PI adicionalmente como dije hoy debe reducirse hidrógeno previamente a la incorporación del nitrógeno en el sitio del molibdeno en esta reducción del hidrógeno también se gastan ATP en este caso son 4 ATP por cada hidrógeno reducido esto nos da una ecuación global que implica que para cada molécula de nitrógeno reducido va a haber un gasto de 16 ATP en algunos organismos hay asociado a este sistema una enzima que se denomina hidrogenasa que permite que el hidrógeno molecular formado se vuelva a liberar en forma de protones y se recuperan 4 ATP lo que hace un poco más eficiente el sistema pero todo sistema de fijación gasta 16 ATP algunos recuperan 4 otros gastan directamente los 16 vamos a analizar ahora cómo se establece la simbiosis entre los risobios y las leguminosas este tema es un tema muy muy estudiado porque existe una marcada especificidad que quiere decir esto que solo algunos risobios nodulan algunas leguminosas y no hay posibilidades o mejor dicho está bastante limitado la posibilidad de que esta especificidad haya equivocaciones en esta especificidad por lo tanto el estudio de qué es lo que hace que un risobio pueda penetrar o formar nodulación en una luminosa y consecuentemente fijar nitrógeno ha sido objeto de estudio de un montón de grupos de investigación y ustedes se pueden preguntar por qué es esto imagínense que lograran descifrar estos códigos o estas relaciones entre los risobios y las leguminosas y se lograra superar la barrera de esta especificidad y provocar que por ejemplo plantas como el trigo o un maíz puedan nodular con un risobio y por lo tanto abastecer estos cultivos con nitrógeno gaseoso o sea barato no a partir de fertilizantes sino de una fuente muy importante que es el nitrógeno gaseoso del aire esto traería una verdadera revolución en la tecnología de la producción de cultivos por lo tanto es lógico que el conocimiento que hay acerca de este área es muy importante y muy cambiante es entonces muy claro que este tipo de temas no se pueden abordar desde libros muy viejos si ustedes por ejemplo tratan de ver este tema en un libro de microbiología clásico como es el Alexander los conceptos que hay respecto de este tema son muy obsoletos han sido superados hace muchísimo tiempo y este cambio se da porque en realidad hay mucha gente investigando y el conocimiento avanza a buen ritmo vamos entonces ahora a observar o a ver algunos conceptos generales de la forma en que se forma un nódulo y fundamentalmente donde reside la especificidad entre los risobios y las leguminosas en este pequeño diagrama está sintetizado todos los pasos que se dan en la formación de nódulos en el primer punto en donde se lo ve bajo la letra A lo que se observa es una raíz con sus pelos absorbentes y con esos puntos pequeños que están representando los risobios desarrollando en ese pelo absorbente en esta imagen podemos ver lo que estábamos viendo en el esquema anterior acá lo que se ven son las células de los risobios con capas mucosas que le permiten adherirse a la superficie del pelo serían los risobios que se desarrollan en la zona risoférica en en esta etapa en la cual los microorganismos desarrollan sobre la superficie de los pelos absorbentes se desarrollan una serie de eventos que son esenciales para el establecimiento de la especificidad entre los risobios y las leguminosas la leguminosa secreta una serie de compuestos denominados flavonoides que son los que van a intervenir en el encorvamiento o enrulamiento del pelo radical que es necesario para que el microorganismo pueda invadir o penetrar a la raíz esos flavonoides se caracterizan por ser estructuras cíclicas hay isoflavonas flavonas flavononas cumarinas también que inducen en los risobios la producción de unos compuestos que hacen que la leguminosa reconozca al risobio los compuestos que los risobios empiezan a producir a partir de que aparecen en el medio los flavonoides adecuados son denominados factores NOD y son oligómeros del N-acetilglucosamina la estructura básica de un factor NOD es la que se ve en la imagen y la diferencia entre los distintos factores NOD que pueden producir un risobio de otro está en los radicales ven lo que dice R1 R2 R3 R4 en eso consiste las diferencias entre un tipo de factor NOD y otro si en el ambiente está un risobio que es el que va a poder nodular la leguminosa ese factor NOD va a provocar el encorvamiento del perlo radical en cambio si el risobio no es específico va a generar un factor NOD que la leguminosa no lo va a poder leer o no lo va a poder interpretar y no va a provocar la deformación en el pelo radical necesaria para toda la serie de eventos siguientes este intercambio de señales que describimos entre los factores NOD los flavonoides y los factores NOD generan en el pelo absorbente una deformación en general se considera que hay un encuervamiento que deja atrapados en esa zona deformada uno o dos risobios que empiezan a dividirse y así van a empezar a invadir el pelo absorbente que está siendo transformado en un nódulo eso es lo que se ve dentro del círculo o en el punto B del esquemita donde hay una deformación de la punta del pelo y la formación de lo que se llama el inicio del cordón infectivo o pelo infectivo en el paso siguiente se observa que en el punto C del diagrama se observa que ese cordón infectivo va avanzando hacia la base del pelo hasta alcanzar la parte inferior o sea la parte de la corteza de la raíz en esta diapositiva lo que vemos es una foto o una fotomicrografía de un microscopio electrónico de transmisión donde se observa una célula que está siendo atravesada por un cordón infectivo en el cual se observan las bacterias que van dividiéndose en su interior y avanzando entre célula y célula acá les presento un corte de una raíz es para que ustedes recuerden lo que ustedes conocen de botánica morfológica se observa la epidermis la zona de la célula de la corteza y el cilindro central para que ustedes sepan los risobios van a alcanzar solamente la zona de las células de la corteza en su proceso de invasión como dijimos hoy el cordón infectivo llega a la base del pelo absorbente y una vez que empieza a alcanzar las células de la corteza empieza a difurcarse y a empezar su colonización a las distintas células en respuesta al proceso de invasión las células de la corteza reinician su ciclo mitótico y vuelven a producir nuevas células por lo que generan esa protuberancia que va a conformar el inicio del nódulo estas células siguen dividiéndose hasta que el cordón infectivo las alcanza y cuando son invadidas dejan de dividirse en el último punto lo que se observa es como una vez que el cordón infectivo alcanza cada una de las células de la corteza la membrana citoplasmática de esa célula va a englobar al risobio al risobio que está dentro del cordón infectivo y va a formarle un saco o una envoltura alrededor del microorganismo y de esa manera este es liberado dentro de la célula a esa estructura es lo que se denomina simbiosoma ¿qué importancia tienen los simbiosomas en la fijación? en realidad el simbiosoma es la unidad funcional de fijación ya que el microorganismo si no ha formado este simbiosoma no hace un proceso de fijación en en este en esta estructura lo que se puede observar es una membrana periodo ateroidal que en realidad es una membrana citoplasmática de la célula vegetal que ha envuelto al microorganismo puede ser uno o dos o más microorganismos que se conjugan en un solo simbiosoma y en el interior el microorganismo se modifica en tanto en morfología fisiología y toma una forma que se la denomina de bacteroides con ciertas deformaciones en vez de ser una un bastón corto pasa a tener forma de clava de X de L tomando un tamaño mucho mayor a la bacteria original si uno aplastara un nódulo e hiciera un preparado microscópico vamos a observar que hay bacteroides y bacterias dentro de ese conjunto los bacteroides son los que se obtienen del interior de los simbiosomas y las bacterias son los microorganismos que aún quedan en los cordones infectivos hay una diferencia como les dije hoy de morfología tienen distintas formas distinto tamaño también tienen una diferencia fisiológica importante el bacteroide es el que adquiere la capacidad de sintetizar nitrogenasa y a la vez hay un cambio en los contenidos de celulares de bastante importancia si analizamos los distintos sectores que se generan en un nódulo maduro o sea vemos un corte de ese nódulo lo que vamos a ver en este caso que es un módulo de crecimiento indeterminado lo que observamos son distintas zonas una zona donde las células la zona superior es donde las células aún no han sido infectadas y son células meristemáticas que están dividiéndose otra zona más rosada que es una zona de reciente infección y seguido de eso una zona de madurez donde el microorganismo está haciendo fijación a una tasa importante y la zona más alejada de la punta del nódulo es lo que se denomina la zona senescente donde el color es más amarronado donde los risobios y las leguminosas ya van las células de la leguminosa van muriendo y por lo tanto toman esos colores amarronados alrededor de todo de este sistema se desarrollan haces vasculares que permiten acarrear y eliminar de la zona los elementos fijados y traslocarlos al resto de la planta esta descripción corresponde a un módulo de crecimiento indeterminado son esos nódulos más alargados donde el meristema de crecimiento está en la punta hay otro tipo de nódulos que son los de crecimiento determinado son más redondeados donde la característica principal es que la zona senescente está en el medio rodeando esa zona está la zona de activa fijación y los puntos de crecimiento están alojados a lo largo de toda la superficie en esta foto se observan los dos tipos de nódulos a la izquierda uno de crecimiento indeterminado donde se observa en la punta una zona blanca es la zona de crecimiento la zona del medio del nódulo es rojiza y la zona senescente está oscura amarronada característica de células que ha dejado de funcionar el que tenemos a la derecha es un nódulo de soja de crecimiento determinado en el cual se observa la zona central está un poquito más amarronada que es la zona senescente y alrededor está la zona rojiza que es la que le da la activa fijación al microorganismo la zona donde hay activa fijación donde las bacterias están produciendo la fijación con la coloración rosada que caracteriza a un nódulo activo ahora ¿por qué decimos que la coloración rosada es lo que caracteriza el nódulo activo? porque la coloración rojiza viene de la presencia de un elemento que se llama la GLEC hemoglobina la ley de hemoglobina es esencial para la fijación de nitrógeno en la simbiosis resodios leguminosa porque este elemento funciona acarreando el oxígeno hacia la nitrogenasa a una tensión de oxígeno que no la inactive porque la característica de la nitrogenasa es que es una enzima que es inactivada por la presencia de tenor de oxígeno alto y por lo tanto para que esto funcione todos los microorganismos que hacen fijación van a tener un mecanismo propio de protección de esa nitrogenasa frente al oxígeno el mecanismo que tienen las leguminosas es el mecanismo de la ley hemoglobina por lo tanto en su presencia no hay fijación y su presencia o sea esa coloración rojiza es síntoma de que ese nódulo puede estar fijando activamente ustedes tienen en una en un un apuntecito que hizo la cátedra algunos de los muchos métodos o mecanismos que tienen los microorganismos para hacer protección de su nitrogenasa que está dentro del campus ustedes pueden consultarlo y está clarificado los distintos mecanismos y el mecanismo que ocupa la ley hemoglobina también está descrito allí por lo tanto los invito a que lean ese material complementario vamos a ver ahora dos conceptos importantes que es importante tener en claro el concepto de infectividad y de efectividad cuando un microorganismo es infectivo quiere decir que es capaz la capacidad que tiene esa cepa de formar nódulos en la leguminosa específica ahora cuando se habla de la efectividad es la capacidad de la cepa para fijar activamente el nitrógeno atmosférico una vez establecida la simbiosis por lo tanto cuando nosotros hablemos de las cepas que son seleccionadas para utilizarlas en inoculantes para que se mejore o promueva el proceso de fijación van a ver que dos elementos importantes o características importantes de las cepas es la infectividad o sea la capacidad de invadir esa leguminosa y la efectividad una vez invadida esa leguminosa debe ser capaz de fijar nitrógeno a una tasa importante estos dos conceptos los vamos a rescatar o los vamos a volver a ver a la hora de analizar la parte de inoculantes vamos a analizar ahora los factores que afectan los procesos de nodulación o la formación de los nódulos y la fijación de nitrógeno ahí tenemos un listado vamos a analizar qué efecto tiene la temperatura la disponibilidad de distintos nutrientes cómo afecta el proceso la ausencia o si está limitada la fotosíntesis la presencia de nitrógeno mineral como un elemento particular el pH que tenga el suelo la salinidad el contenido hídrico y la presencia de algunos antibacterianos el primer factor que vamos a analizar es la incidencia de la temperatura en el caso hay diferencias entre los distintos tipos de risobios y aún dentro de los risobios de una misma especie hay diferencias en las cepas pero por ejemplo en una leguminosa tropical como es la soja temperaturas mayores a 45 grados en el suelo pueden inhibir la nodulación si hay una combinación de temperatura más sequía disminuye enormemente la cantidad de risobios en la superficie de la semilla hasta 5 unidades log que quiere decir esto unas 100.000 veces menos de microorganismos va a haber cuando hay un efecto marcado de alta temperatura y sequía por lo tanto la siembra bajo el sistema de siembra directa como la siembra directa evita el calentamiento excesivo del suelo favorece la formación de nódulos y protege a los risobios en estos sistemas en nuestra zona por ejemplo en época de cultivo de maíz hay una diferencia promedio a lo largo del ciclo de unos 2 grados si uno tiene el suelo descubierto que si uno lo tiene bajo siembra directa por lo tanto el efecto es bastante marcado analizamos ahora el efecto de diferentes nutrientes algunos nutrientes tienen efectos positivos sobre el desarrollo del proceso de fijación por ejemplo el fósforo es positivo para el desarrollo ya que las leguminosas lo requieren en buenas cantidades si el suelo es deficiente en fósforo una fertilización adecuada con fósforo facilita o mejora el proceso de fijación esto se explica porque en general hay un mejor crecimiento de la planta y consecuentemente eso mejora el proceso simbiótico y de esa manera se facilita la fijación de nitrógeno un déficit de azufre por ejemplo podría comprometer la formación de la nitrogenasa también hay menor número de nódulos hay que descatacar que el azufre es un elemento presente en la nitrogenasa los átomos de hierro están unidos a azufre por lo tanto cuando la planta establece simbiosis va a demandar mayor cantidad de azufre en el suelo y si esto está limitando puede ser una causa de problemas de fijación de nitrógeno y de desarrollo de la planta otros nutrientes que se necesitan en menor cantidad como el hierro y el molibdeno también están presentes en la nitrogenasa el magnesio el ATP que se utiliza en la nitrogenasa viene en forma de sal de magnesio por lo tanto su presencia o su escasez podría provocar algún tipo de problemas en general estos micronutrientes suelen venderse junto con los inoculantes como micronutrientes que facilitan el proceso de fijación en realidad el micronutriente en sí no podría estar contraindicado pero puede ser problemático si los vehículos o los carriers con los cuales son agregados junto al inoculante sobre la semilla no son los adecuados estos podrían generar algún tipo de problema por lo tanto el uso de micronutrientes es adecuado recomendamos tener algún tipo de cuidado si no son no son cuidadosos a la hora de evaluar los carriers o los vehículos con los cuales se agrega en el proceso de inoculación otro factor que vamos a analizar es la fotosíntesis si la fotosíntesis está comprometida de alguna manera el microorganismo tiende a no formar unos nódulos porque en realidad la planta va a estar afectada negativamente va a producir menos carbohidratos y por lo tanto va a nutrir menos a esa simbiosis pero a la vez la planta que está desarrollándose cuando hay ausencia de digamos suficiente luz como para hacer fotosíntesis elimina etileno y el etileno afecta la formación de los nódulos por lo tanto cualquier cosa que afecte o que disminuya la fotosíntesis puede afectar negativamente la fijación de nitrógeno el otro punto que vamos a analizar es la presencia de nitrógeno mineral lo vemos en la próxima diapositiva la presencia excesiva de nitrógeno mineral en el momento de que se establezca la simbiosis juega un rol negativo a la hora de establecer esa simbiosis desde el punto de vista de que para que el nitrógeno pase a ser amonía con un proceso fijador de nitrógeno gasta 16 ATP y en cambio a la planta solamente le cuestan 8 ATP absorber el nitrógeno mineral que está presente en el suelo es claro que van a existir mecanismos para anular el proceso de invasión por parte de los microorganismos cuando hay una cantidad de nitrógeno mineral suficiente en el suelo porque la planta va a tratar de ahorrar esa energía ya que lo tiene disponible en el suelo o sea que si hay exceso de nitrógeno mineral se van a producir una serie de de eventos que van a provocar que los nódulos no se formen van a disminuir la producción de flavonoides que genera la leguminosa van a abortar canales infectivos van a disminuir la formación de pelos absorbentes y los pelos absorbentes es por donde ingresan los risodios por lo tanto va a haber menos castigo de nódulos y disminuye la actividad de la nitrógenasa en el caso de que ya esté establecida la asipiosis por lo tanto la presencia de nitrógeno mineral en exceso no es recomendable consecuentemente no se recomienda fertilización cuando se siembra una leguminosa ¿por qué ocurre o por qué decimos esto? en realidad si las cantidades de nitrógeno mineral no son excesivas el nitrógeno no va a provocar todo este tipo de cosas lo que pasa es que si hay una cierta cantidad de nitrógeno mineral presente naturalmente del suelo o provocada por mineralización del suelo a la hora de hacer la siembra de nuestra leguminosa y nosotros agregamos nitrógeno en el fertilizante podemos comprometer el establecimiento de la simbiosis y ustedes ahora cuando veamos cómo se va desarrollando la fijación a lo largo de la ontogenia de la leguminosa ustedes van a ver que al principio la cantidad de nitrógeno aportado al vegetal es pequeña pero a medida que avanza la planta ese nitrógeno es cada vez mayor la cantidad que se aporta por el proceso de fijación en el caso por ejemplo de que nosotros sembremos una leguminosa y agregáramos nitrógeno mineral en forma de fertilizante en ese inicio del desarrollo del vegetal va a disponer de nitrógeno ese vegetal pero a medida que va creciendo ese vegetal ese nitrógeno mineral que no va a permanecer en el suelo porque tiene muchas vías de pérdida como ustedes ya vieron que es lo que le pasa al nitrógeno mineral del suelo de lo que vimos en el ciclo este cuando la planta lo demande en mayor cantidad no va a estar presente y al no haber formado un sistema fijador va a empezar a sufrir hambre de nitrógeno esa planta como consecuencia de esto no se recomienda la fertilización con nitrógeno otros factores de importancia son el pH del suelo sobre todo para cierto tipo de risobios por ejemplo los risobios que se asocian a alfalfa o sea medicado requieren de pH bastante elevados por debajo de los 5 ya hay fuertes procesos de inhibición en el caso de tener que instalar una alfalfa en una zona de muy bajo pH se recomienda el uso de encaladores o elevadores del pH que facilitan y mejoran la formación de los nódulos el otro factor que tenemos señalado allí es la salinidad el risobio es un microorganismo es una bacteria que es muy sensible a la presencia de sales por lo tanto en suelo a salirnos es bastante difícil su instalación y por lo tanto que el sistema fijador funcione adecuadamente otro punto que vamos a analizar un poquito más en detalle es el contenido hídrico que lo vemos en la próxima diapositiva una escasez muy grande de agua durante el ciclo de un cultivo por ejemplo de soja o al momento de la siembra puede provocar ciertos problemas en la formación del nódulo y en el proceso de fijación también en el caso de que ese estrés se dé en periodo de siembra que es lo que va a provocar que las bacterias que todavía no han ingresado a la planta mueran en una gran cantidad y por lo tanto se van a formar menos nódulos y si el testrés se da durante el ciclo del cultivo si el testrés es extremo va a haber hasta abscisión de nódulos o sea se desprenden los nódulos y el proceso fijador no funciona adecuadamente y si es moderada va a haber al menos una disminución de la actividad de la nitrogenasa la presencia de antimicrobianos en el suelo puede disminuir o eliminar el desarrollo de risobios en la superficie de una semilla de leguminosa por lo tanto hay que tener en cuenta la posibilidad de que esto ocurra no es muy común pero podría estar ocurriendo sobre todo si no se toman las precauciones a la hora de asociar microorganismos que produzcan antimicrobianos y que afecten estos antimicrobianos al cultivo de soja hay ciertos vacilos por ejemplo que producen antimicrobianos que podrían afectar a la presencia de por ejemplo de risobium japonicum junto al cultivo de soja y si se hace una combinación de microorganismos y no se tienen en cuenta esto podría ser letal para el desarrollo del sistema fijador de soja jajaja diana de rem diana